Los cuerpos de cuatro hombres agribillados fueron localizados en una brecha del municipio de Pesquería. El hallazgo se registró a las 8 de la mañana del martes en la brecha conocida como La Mesa, ubicada a la altura del kilómetro 32 de la carretera Miguel Alemán, pasando a la empresa ladrillera mecanizada. En el lugar se hallaron cartuchos de arma calibre 223 y 9 milímetros. Según informes, una de las víctimas vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera roja y estaba descalza. Otro de ellos portaba pantalón de mezclilla azul, sudadera guinda y tampoco tenía calzado. La tercera víctima vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera negra y un zapato tipo industrial color café. El cuarto asesinado solo vestía ropa interior y sudadera en color blanco y también estaba descalzo. Agentes de la Policía Ministerial, de Fuerza Civil y de la Policía Municipal acudieron tras el reporte y resguardaron la zona.